Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ponernos guapas, vamos a usar un poquito este contorno Este es un trío, es Colpín Trío, vamos a ocupar un poquito para ponernos un poquito de ¿cómo se llama? Un poquito de contorno, ¿ok? Un poquito de contorno Yo estoy pensando también con este, delinear mi ojo de una vez Así fácil, por si no, ayer estábamos viendo qué tan fácil es usar estas sombras en crema y hay diferentes tonos, por ejemplo, este es el Faithful, que es un café más clarito y este otro es como chocolate chocolatoso, este se llama Proud, Proud y Faithful Entonces también puedes jugar con algo así para ojos para la ceja y para los ojos, y así tienen menos productos Siempre, siempre buscar la forma, chicas, de... los productos tienen caucidad, entonces está padre, por ejemplo, que compres uno y a los demás lo tires mejor, más que tener tanto no es bueno tener tanto producto porque luego, pues, se caduca, ¿no? Entonces es importante que lo uses y que lo deseches para que no te causen alergias ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van compartiendo, si vamos a maquillarnos paso a paso vamos a curir fácil estas imperfecciones y va a ser un maquillaje para que todo tipo de chicas puedan hacerlo no necesitas experiencia, ¿ok? para hacer este tipo de maquillajes y tampoco necesitas muchos productos algo de la vida diaria vamos a ponernos un poquito de... me voy a poner mi diadema para no mancharme mi cabello porque luego ando toda manchadita entonces vamos a ponernos... primero lo ideal, chicas, es tener un lápiz de ceja ok, el lápiz de ceja te va a servir bastante porque te ayuda para peinar la ceja entonces este video va a ser productos básicos productos básicos para tu maquillaje y, este... no van a ser muchos productos vamos a hacer un maquillaje con poquitos productos un maquillaje sencillo y rapidito, ¿ok? entonces, para irnos a trabajar un look natural entonces lo ideal primero te peines la ceja, chicas y luego que te la peinaste tienes una línea si no eres muy buena para tu pulso recarga tu mano como lo estoy haciendo yo un poquito recárgala y hazte la línea... una línea arriba y una línea abajo de tu ceja, ¿ok? es súper importante esa línea te va a ayudar para que sepa dónde aplicar el color y no salirte, ¿ok? entonces una línea arriba ay, yo ponía música no les puse nada ¿dónde las prisas? ya me quiero ir a mi trabajo que no me pesque el tráfico ¿no? entonces una línea arriba una línea abajo ahí está y con este mismo puedes rellenar si quieres, ¿eh? con este mismo puedes rellenar tu ceja acuérdate que estoy con el color clarito el color que combina con mi cabello, ¿ok? si tienes el cabello negro ponte un producto clarito no te vayas a poner no te vayas a poner un negro porque el negro hace que se vean muy fuertes las facciones ¿ok? entonces te conviene más y me voy a poner este que es como cremita este es del contorno, ¿ok? vamos a comprar poquitos productos este es para las mejillas para el contorno pero igual también puedes ir para el delineado de ojo o para tu... este... ¿cómo se llama? para tu ceja ahí sí para las cejas chicas sí es importante que consigan una brocha así ¿ok? así que tenga esto cuadrito y tenga esto así en forma trangular porque te va a ayudar a que se te haga más fácil la aplicación de la ceja ¿ok? entonces vamos a agarrarla y agarramos un poquito de producto cafecito y aquí también te puedes poner sombra, ¿eh? sombra en... ¿cómo se llama? en polvo para tu ceja y agarré que se está todo delineado pero a mí me gusta más así ¡Hola! ¡Buenos días! ¿cómo les chicas? soy Silvia y hoy voy a la Arizona doy tips de maquillaje y recuerden también estamos haciendo cada mes mes a mes estamos haciendo participación en una taqueta de regalo por si quieres participar comparte los videos y pon compartido y voy a hacer la cuenta de cómo van entre más participen más posibilidades tienes de ganar ¿ya vienen las vacaciones? ¿tienen planes chicas hermosas? entonces vamos a maquillarnos aquí está la ceja te fijas algo sencillo para la ceja y te quedas súper bien con tu lápiz de ceja y ya nada más con una sombra café o con un producto para contorno cafecito te puedes poner en tu ceja y lo ideal es aquí en esta parte de aquí que quede difuminadito bien entonces con el lápiz de la ceja te la peinas ¿ok? lo peinas para acá a mí mi producto favorito es la paleta de ceja pero si no lo estoy haciendo para que tengan un poquito lo básico ¿ok? lo básico y un maquillaje para todas ¿ok? paso a paso para todas ¿cómo les va? ¿cómo están? vamos a poner un poquito de primer el primer es necesario que inviertas en tu primer invierte en tu primer un poquito de primer es bueno que tengas tu primer para tu cara porque el primer te ayuda a que te ocupen menos maquillaje te lo pones como si fuera crema aquí para afuerita y aquí para arriba entonces el primer te va a ayudar a que estés más tiempo maquillada a que si tienes pliegues no se te metan el maquillaje en los pliegues aquí si tienes poros abiertos no se te noten tanto va a minimizar los poros ¿ok? va a ayudar también a minimizar la línea de expresión muchas veces tenemos arruguitas y se nos mete y el maquillaje entonces ahí te pones un poquito más de primer o tienes una té grasa entonces ahí también te pones un poquito más de primer te va a ayudar a que no te debiera tanto ir a la piel y luego ya entonces ya quedó el primer aquí para abajo y aquí también también aplícate la crema la crema de noche crema de día con estos movimientos para acá es como masajito para tu piel para cuidarnos cuidarnos la piel y luego ¿qué más? un poquito de contorno un poquito de maquillaje el maquillaje este líquido si invierte muy bien en una fundación en una fundación porque este maquillaje hace que te vea la piel muy bonita con efecto mate o sea si aplicas líquido y te lo aplicas y te lo pones como color mate si Emma como ves me lo puse me puse un color güero y mira como me quedó me quedó como rojizo cafecito es que ya ves que tenía como que unos highlights que me había puesto porque tenía tonos morados entonces me puse a trabajar y dije no, no puedo llevar el cabello morado entonces me lo puse me puse un color güerito y quedó así que hermosa muchas gracias Emma entonces este maquillaje siempre vacíalo ¿no? y lo agitas cualquier maquillaje líquido lo agitas este maquillaje yo he visto por ejemplo la fundación o maquillaje líquido que va abajo tiene mucho que ver para tu maquillaje ¿ok? chicas porque te va a dejar la piel muy bonita no importa que tengas un rubor más chafito o menos de buena calidad pero la fundación es súper importante porque abarca toda la piel te deja la piel mate entonces es importante que invertamos en una fundación ¿ok? y esta está tan sencilla que te la puedes aplicar con la mano no es recomendable aplicar el maquillaje con la mano porque tenemos grasita en la mano pero lo que les quiero enseñar es que es tan fácil de aplicar para todo tipo de piel y para todo tipo de gente no necesitas experiencia para aplicarte tu fundación ¿ok? y te va a ayudar las fundaciones no da cuenta que la que te ayuda es a a tener tu mismo tono de piel en todos lados o sea igualar tu tono de piel porque muchas veces tenemos este manchitas o tenemos este lunarcitos o pequitas entonces esto va a ayudar ¿ok? que todo todo mismo un color parejo un color parejo en toda tu piel te da un poquito de luminosidad en tu piel para que sea la piel más joven por ejemplo este en especial tiene vitaminas es una base mineral te ayuda también para que este tiene vitaminas y cosas que te ayudan a que no envejejan tanto tu piel a no envejecer ¿ok? entonces también puedes buscar productos así que te ayuden que maten dos pájaros de un tiro porque que ayuda para todo y recuerda que tu maquillaje debe de combinar con tu cuello ¿ok? que te digas yo tenía mucha rojez en la cara pero el maquillaje combina con el cuello ¿cómo les va? ¿cómo están chicas? ¿dónde me ven para saludarlas? aquí estamos bien rico el clima a 12 grados centígrados pero ya estuve viendo que en Monterrey es un mucho frío y también en Búfalo Nueva York acá está bien rico buenos días Ceci ¿qué tal el frío? en Monterrey ya vi muy frío cuídense mucho para que no se vayan a enfermar gracias recuerdan cuando compartan pongan compartido chicas para que las consideremos para lo de la tarjeta de regalo ¿ok? entonces vamos a ponernos un poquito de este contorno ¿ok? vamos a comprar poquitos productos chicas recuerden para que vean que no necesitan tanto producto ¿ok? un poquito de producto para ponernos guapas guapetonas el contorno te lo haces aquí en tu mejilla y no te lo dejes tan marcado porque muchas veces andan lo dejamos marcado y parece que tenemos un lunar aquí y no tenemos que ahorita vamos a difuminarlo un poquito ¿ok? entonces te pones un poquito de contorno pero al rato lo vamos a difuminar con nuestro rubor y también un poquito en la parte de aquí y un poquito en la parte de aquí aquí te va a ayudar para que se haga mejor tu cuello tu papadita y también acuérdense cuando tengan chance hacer ejercicio ejercicio de papadita te va a ayudar así hacerla chiquita para que te haga el cuello bonito si está bien frío no hombre aquí estamos a 12 es que tengo la temperatura siempre de Monterrey y de Nueva York ahí mi hermana y de Monterrey porque ya tengo mi familia mis papás mis hermanos y estaba viendo la temperatura y dije que frío pobrecitos pues tapense mucho para que no tengan frío porque está haciendo mucho frío y voy a agarrar este rubor moradito que me encantó y me combina con mi con mi blusita y esta es la brocha nueva es una brocha para rubor se llama este kaki está súper suavecita un poquito de rubor aquí y yo me lo traigo un poquito para acá pero la idea es que te pongas el rubor aquí y para acá ok aquí y luego para acá te dijiste como me lo puse ahí pum me quedó ahí la manchita así no debe de quedar te lo debes de te lo debes de poner bien ok no te dejes nada más con el rubor aquí hay que ponerlo bien para que se vea bonito el rubor ok muchas veces me lo ponemos aquí nada más aquí aquí se supone que va el rubor chicas pero te lo tienes que difuminar aquí va y te lo tienes que difuminar un poquito ok para que se vea más bonito tu maquillaje y por ejemplo este también tiene brillitos yo en este puesto también poner estos brillitos este vamos a ponernos con una brocha recuerda cuando son productos en crema utilizar cuando son productos en crema chicas utilizar brochas sintéticas ok esas sintéticas son brochas de color o son brochas que son este por ejemplo un poquito se siente un poquito el pelo la de la de las de por ejemplo las de pelo humano las de pelo animal son más suaves son más suaves entonces este y las sintéticas son más este más duritas ok y este y recuerda que pues cuando te compras un producto por ejemplo estos no son no son no te dañan los animalitos es como te cortan el cabello no me cortan el cabello ok entonces la importancia que que veas que productos estás comprando que traten bien a los animalitos la mayoría de las que son de pelo pues no bueno yo hablo por yunique lo demás no sé pero en yunique no probamos en animales no maltratamos animales siempre cuidan mucho eso entonces esto nada más yo sé que es cortar el cabello al peli al al a los animalitos sin maltratarlos ok un poquito de brillito el brillito fíjese como se ve se ve muy padre y te ayuda a que la piel se vea más joven te da un brillito en tu en tu en tu maquillaje muy muy padre y lo ideal chicas es ponerte después un poquito de pelo translúcido y lo ideal puedes ponértelo con una esponjita o con una brocha gorda ok el polvo translúcido te ayuda a sellar el maquillaje te ayuda a que te duere más el maquillaje también y te ayuda también a difuminar te fijas ya quedó no te va a abrir tanto la piel durante el día y por ejemplo si tienes aquí este muchos pliegues en la piel pues ya una vez te pones ahí mucho mejor empatizar en las áreas problemas ok en las áreas problemas te empatizas un poquito más y se absorbe con la piel entonces ahí está y luego lo que vamos a hacer es maquillarnos no te quede mi adema porque luego me queda marcado el pelo ahí los ojos los ojos me voy a ocuparte de este producto o sea no hay muchos productos poquitos productos chicas porque quiero mostrarles que no necesitas tener mucho producto para maquillarte bien porque muchas veces con un producto bueno para contorno un producto bueno para los labios necesitas te fijas esto es en crema ok entonces con este mismo me hice el contorno de ojos el contorno con este mismo me hice las cejas y con este mismo me estoy haciendo el delineado también lo puedes complementar con un lápiz delineador les voy a enseñar mis tonos favoritos de delineador es uno chocolate es este que ya está muy chiquito porque me lo acabo y uno moradito este chocolate es como déjame te lo enseño para que veas mira muy padre el color es como cafecito pero como que tiene un poquito de cobre esto me lo voy a poner en la parte de aquí pegadita a aquí a la ceja esta parte de aquí chicas cuando te maquillas aquí eso hace que se te da más tupida las cejas te fijas no me he puesto nada en las cejas pero sin embargo esta parte de aquí al hacerme este triangulito aquí así este en este triangulito para adelante pero el enfoque enfocarte aquí en esta parte de aquí de adentro eso hace que se te da más tupida las cejas entonces ya saben otro tip un poquito nada más en la parte de aquí hace que se da más tupida las cejas chicas y queda más este mucho mejor mucho mejor tus ojos ok un poquito de máscara y me voy a poner un poquito de este labial este labial tiene delineador también de labios tiene la forma para delinearlo y te puedes poner por ejemplo cuando son así este labial está súper delgadito te lo pones afuera de un color y adentro de otro tono es lo padre de este puedes combinarlo y recuerda que entre más poquito te pongas de estos labiales mucho mejor te dura no manchas ok pero tienes que ponerte poquito si te ponen mucho y tomas algo así vas a manchar pero si te pones poquito no manchas ahora si no quieres manchar nada están las tintas ok las tintas son las que no manchan nada con estos labiales los splash o los labiales normales si mancha un poquito voy buscando mi lápiz delineador de labios ya con ese y ya y acabamos la máscara o el rímel o las pestañinas y ya acabamos te fijaste un maquillaje súper rápido súper sencillo que te lo puedes hacer con poquitos productos no necesitas muchos productos con poquitos productos tienes y ahora y ahora sí tú tu rímel fíjate que con el cabello más claro lo que he notado no sé si noto ustedes que me están viendo con el cabello más claro siento que mi piel me veo más un poquito más morenita más morena y siento que me quedan mejor los tonos cafecitos como que siento que siento eso miren chicas un poquito de máscara que es como cabe el ojo para que vean aquí la importancia de ocupar la máscara esta máscara no causa alergia ok esta máscara está increíble para que vean bien que está muy muy padre esta máscara de Younique me encanta como hace rápido los ojos así súper súper rápido cómo les va cómo están pestañas largas al instante sin necesidad de tener cosas este extrañas no ahí está bueno entonces vamos a seguir con el otro ojo ok ahí está y ahora sí vamos a ponernos el otro ojo para acompañarlo ok para hacerlo igual en esta parte de aquí pues regálenme like si lo ven entonces hacer el ojo así hace que el ojo se vea más grande vamos a ponerlo también en el otro lado rímel con movimientos para arriba ok esta es la máscara épica de Younique esta si es muy bien para es hipoalergénica es para ojos sencillos para todo tipo de ojos no hace alergias y recuerda que todo lo de Younique lo amas en 14 horas o lo devuelves entonces si te causa alergia te lo quedas normalmente gratis mandas la foto de donde te causa alergia y te lo quedas gratis es lo padre con estos productos chicas esta es la máscara épica de Younique es para todo tipo hay tono negro hay tono café que son para para piel para ojos sencillos o ojos sensibles ¿no? pero también hay a prueba de agua porque muchas chicas que les gusta el rímel la prueba de agua entonces también hay a prueba de agua pero si no con este está muy bien a mi me gusta mucho este porque es muy sencillo para mis ojos me da resultados rápidos más grandes en un instante y también me gusta porque se remueve fácil con el maquillaje en la noche no tengo que tirarme mucho los ojos ni nada para desmaquillarme por eso me gusta más así y luego un poquito nada más de spray fijador y ya el spray fijador también te ayuda para que tu rímel dure más ¿ok? bueno pues eso es todo que tengan bonita bonita tarde bonito día y me dicen dónde me ven para que vaya conociéndolas ¿ok? saluditos que tengan bonito día hasta luego y y